Le dice, hacia la cuna de la bandera, ¡Viva México, cabrones! Que se sienta todo el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos. Que se sienta todo el poder, ¡Viva México, cabrones! Que se sienta todo el poder, ¡Viva México, cabrones! Que se sienta todo el poder, ¡Viva México, cabrones! Que se sienta todo el poder, ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! No, no, manche, hay piches gringos y franceses, euncranianos y rusos, con huevos y ovajes, se han de gritar míticos cabrones, se repiten. Y ya los vecinos y franceses, a todos juntos con mar, lo que es cosa, que la monopapare, por que esta se llama una bola de patrón que no lleva un poco de vez que viene, y el rojo es un cojo que el lado doce la tiene y no tiene que un jugador muy caliente ¡Es en plan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!